¿Qué tal amigos? Bienvenidos, nos encontramos hoy en la colonia Loma Linda para conocer esta hermosa residencia, vengan por acá pasen, miren, aquí nos recibe esta bella sala que tiene los muros forrados en paladio y nuestro pomelor forrado también, miren que hermoso está esta es nuestra área de sala miren la iluminación que tiene, iluminación indirecta un juego de luces muy bello, ya lo vieron este es nuestro comedor, miren el forro que tenemos aquí en paladio todo el muro de piso a techo, ¿qué les parece? y este, miren nada más, hermoso, hermosos los acabados de esta bella residencia todos son acabados de lujo, de primera calidad aquí está nuestro muro aureo, ¿qué les parece? un toque de elegancia, aquí tenemos, vengan a conocerlo nuestro baño de visitas también forrado los muebles en granito miren que les parece, toda la iluminación toda la casa cuenta con luces LED el contraste en colores, los detalles finamente seleccionados miren nuestra cocina, los forros que tenemos ya está todo instalado, ya está esta casa para que ustedes la estrenen de inmediato aquí tenemos nuestras luces, nuestra doble tarja nuestra área para refrigerador nuestra torre de hornos nuestra estufa la campana ¿qué les parece? vengan por aquí seguimos aquí con la iluminación está muy, muy amplia este espacio sin problemas, ahí podemos poner un comedor de 6, 8 piezas y aquí nuestra sala 3 sillones no necesitamos poner aquí nuestra televisión porque tenemos una área destinada para eso pero aún así, sin problemas, aquí puede estar es muy amplio, mucho muy amplio la altura también muy buena 3, 3 metros 20 vengan por acá vamos a conocerla aquí está nuestra segunda planta miren los bellos detalles en nuestra escalera aquí nos recibe nuestro family room aquí tenemos nuestros muros miren esta casa tiene una cementación muy, muy buena excelente para si en un futuro ustedes quieren crecer lo pueden hacer sin ningún problema nuestro muro de contención lo pulieron y miren que bonito que no también con nuestro acabado áureo nuestras luces y aquí nuestro family room nuestro estudio nuestra sala de televisión como ustedes lo quieran ocupar pasamos por aquí y tenemos dos recámaras secundarias vamos a conocerlas vengan miren cuánta luz cuánta luz no necesitan prenderla aquí también tenemos todas las preparaciones para lo que necesiten internet telefonía nuestro aire acondicionado nuestras luces indirectas nuestro muro forrado en palladium nuestros closets ya estamos listos de piso a techo de pared a pared vean cuánta luz tiene aquí está miren cómo se aprecia ahora vamos de aquel lado vamos a conocer el baño que es el baño completo que le da servicio a esta casa miren su ovalín su nicho la regadera de cascada qué les parece todo en acabados de lujo ahí está nuestra segunda habitación vamos para allá aquí también tenemos nuestro acabado en palladium nuestras preparaciones ya para que conecten su aire acondicionado nuestros closets de piso a techo de pared a pared vean nuestras puertas qué bonitas están vamos por acá vengan vengan aquí tenemos la recámara principal vean doble puerta qué les parece aquí lo recibimos entra y por aquí tenemos igual nuestro muro forrado palladium amplios ventanales esta ventana es de piso de pared a pared con todo preparado ya también para internet o telefonía nuestras luces en led para iluminar todo nuestro vestidor miren que amplio vestidor cuántos cajones cuánto espacio para maleteros para tener todo listo y ahí nuestro baño un baño muy bonito con sobalín caída de cascada nicho en regadera el monomando qué les parece el vidrio templado ya vieron nuestra puerta vean nuestra bella puerta qué les parece ahora vengan por acá vamos de este lado esta área nos lleva al roof garden un plus un plus más de esta casa es que ya esta está por dentro ya para ir al roof garden no necesitamos escaleras marineras escaleras de caracol nada de eso aquí tenemos todo ya por dentro también para que en un futuro si ustedes quieren seguir creciendo la casa lo puedan hacer sin ningún problema vengan por aquí vean la iluminación ahorita les vamos a mostrar miren cuánta luz cuánta luz tenemos aquí y el plus en esta casa es que en esta área tenemos lo que pueden utilizar ustedes como nuestra cuarta habitación o área de juegos roof garden todo conectado aquí no hay ningún problema ahí miren nuestro baño completo también con acabados de lujo la loseta tipo madera nuestro muro en palladium igual con todas las las conexiones para aire acondicionado nuestra luz en LED nuestra iluminación indirecta qué les parece qué más necesitan y esto nos lleva a nuestra área de roof garden aquí tenemos nuestro asador vean por acá ya completamente techado miren nuestras llaves ya contamos con todas las conexiones recuerden que esta casa tiene bomba hidro nuestro gas estacionario las conexiones para aire acondicionado para alarma estamos a escasos tres minutos de la comisión de luz de San Felipe de este lado estamos muy conectados se puede llegar por cualquier lado miren nada más qué bella vista tenemos aquí está nuestro roof un área muy muy amplia y completamente libre sin estorbos para poder aquí tener nuestras reuniones y aquí está nuestra área de servicio aquí están nuestros mandos nuestros mandos de luz y aquí van a estar pues aquí la lavadora la secadora todas nuestras conexiones qué les parece miren nada más nuestro pretil para mayor seguridad 1.20 para que estén aquí muy cómodos con todas sus visitas miren nada más hermosa les recordamos que esta casa está en la colonia Loma Linda en venta 3 millones 990 mil pesos recuerden que se aceptan créditos hipotecarios si ustedes no cuentan con el suyo acérquense con nosotros y nuestras amigas de Censa Oaxaca nos apoyan en todo lo que son créditos tanto bancarios como Infonavit y Foviste y sus servicios son sin ningún costo no tienen precios sus servicios no se les hace pago son gratuitos recuerdenlo de igual manera si ustedes quieren que nosotros promovamos sus propiedades acérquense con nosotros aquí están nuestros números una llamada hacemos una cita y con gusto vamos para allá vengan miren que hermoso qué les parece nuestra cuarta habitación o nuestra sala de juegos o como ustedes lo quieran ocupar miren cuánta luz tenemos cuánta luz natural recuerden que está nuestro baño completo también miren la luz es impresionante y eso que hoy nos tocó un día un poco nublado recuerden aquí están nuestras tres habitaciones nuestros dos baños completos nuestro family room vamos allá abajo vamos allá abajo vengan por aquí qué les parece recuerden que es la colonia Loma Linda donde está en la escuela de medicina atrás puede entrar por ahí puede entrar por la colonia Estrella está muy bien conectada esta casa les recuerdo a la venta tres millones 990 área de sala comedor cochera cocina completamente equipada nuestro baño de visitas arriba tenemos las tres recámaras los dos baños completos nuestro family nuestro portón nuestra terraza qué les parece no esperen más para hacerse de esta propiedad con mucha muy alta plusvalía la zona es una zona de alto crecimiento y recuerden estamos para servirles muchas gracias que estén muy bien